¡Gracias! 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 Bien, eh... Lo primero, pues, lo sé, decir que estamos felices de la participación que vamos teniendo en los diversos actos. Conmemorando estos 250 años de presencia nuestra aquí. Bien, y hemos tenido ya varios actos así culturales, musicales. Hoy, pues, bueno, queríamos acabar un poco con los del cuento. No acabar, eh... Acabar o terminar un poquito con este momento vosotros. Bien, no sé, creo que tenemos una escuela de música que trabaja mucho y bien. Yo creo que de eso estamos todos convencidos. Y no me queda más que dar las gracias, pues, a José Javier, a María, a Vanessa, a Carmelo, que han preparado este concierto. Bien, ya sabéis, tenéis por ahí el programa. A ver... Bueno, vamos a tener, pues, una buena variedad, y me digo que también calidad en el concierto. Eh... Y tenemos, así, dos momentos de Rodaña, dos canciones de Rodaña. Después, flautas, al piano, pues, a Donavajas, y el coro juvenil para acabar con esa belleza. Bueno, entonces, pues, nada más que agradecer vuestra presencia y prepararnos a disfrutar, a disfrutar de estos momentos de buena música. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues, no me queda agradecer a todos por vuestra participación, tanto por venir a escuchar, como por cantar y tocar. Bien, invitaros también a la mañana, a la fiesta que tenemos. A las 12 nos juntamos en la iglesia, venimos en procesión y aquí celebramos con el Señor Obispo la misa de acción de gracias por estos 150 años que hemos estado aquí entre vosotros. Y a todos vosotros habéis participado, os espera un pequeño Obispo la misa ahí en el comedor. Así que vamos a disfrutarlo también. Bueno, pues, a las buenas noches.